Día 13 Hemos pasado muchas cosas Hemos ido al super Hemos ¿Qué más hice? Allí en la tarde, fuimos al super Pasamos por el gimnasio Y ahora Tengo aquí unas cosas que compré Unos Pequeños También este vaso Que es Para mantener las cosas frías Unas es de la India Esto es muy raro Que se llama pérsimo Que es como una ciruela Pero se fue un accidente y uno de ellos ya está chorreando No puede ser Dijo el señor que era como una ciruela Siente aguado Vamos a comer un fondue light También compré unas cosas para el gimnasio Una crema de peinar de Pantene Que no compro que bien Un acondicionador de Argan Oil Que es muy bueno Y un shampoo También Y una esponja Todo para el gimnasio Porque no ruego compro cosas Y yo nunca las ocupo Esta velita chiquita Porque me gusta tener cosas navideñas De hecho les puedo enseñar unos improvements Que tiene mi árbol Y hablando de árboles Estos árboles para El coche Unas pastas Y me sigo tratando de aficionar al tent Compré unos Fuse Tea Pero light Porque en los Oxxos no venden light Entonces Y un par de sneakers Porque todo el mundo ama los chocolates Les voy a enseñar El árbol Ha tenido unas mejoras Voy a prender aquí No está muy bien ordenado Ahora que lo veo Pero le compré Unas cajitas Que no tiene nada dentro Y solo es para Parecer que está regalado Siento que necesito Unas más chicas aquí O algo Un papel para ponerlo ahí Pero este es el arbolito De Navidad Por cierto Ya tienen sus boletos Para ver Star Wars Aunque no Battlefront Pero Star Wars Yo todavía no Vamos a hacer fondue Primero vamos a ocupar Una taza Con un poco de vino blanco Por supuesto Hace falta Prender el fuego Dejamos que se caliente Un poco Este es un fondue light Y contiene 25% Menos grasa Que un fondue normal Entonces vamos al queso Pues no tiene grasa Pero Pues ya que lo compramos Por preferir uno Que tuviera un poco menos grasa Hoy es domingo Entonces es como un cheat day Ya hice la dieta Por Una semana con cuatro días Así que está bien Salirnos un poco Y no encuentro las tijeras Para abrirlo Pero aquí tiene que ver Que no abre fácil No, voy a poner las dos tijeras Me huele el vino ¿Cuándo será el día Que podamos también Tener los olores A través de Estos dispositivos? Entonces es como algo Que no ha logrado La humanidad Aquí está el queso Voy a ir echando Poco a poco Porque no quiero Echarlo todo Para que se vayan Subiendo poco a poco Entonces me lo voy a colocar En un plato Aquí están las frutas Que les decía Pérsimo Que dicen que saben Como aciduela ¿Las han probado? Si alguien las ha probado Díganme en los comentarios Me dijo el señor Que tenía que estar aguadito Ya partió el queso Y ahora lo voy a Introducir al vino Antes de que Creo que ya queda poquito Se consumió un poco No sé si echarle un poco más No sé si está súper caliente Ah no Ya se apagó esto Un error El plomo debe estar A fuego lento Y aquí ya tenemos Un poco de Queso derritiéndose Yo le puse vino blanco Se le puede untar O ya un poco de diente de ajo También se hace así El fundido Como ven se está derritiendo Poco a poco Y también nos falta Un pedazo de queso más Para servirlo Tengo este pequeño Trastecito De fondue de chocolate Pero que va a servir Para este fondue Y el chiste nada más Es que siempre está Prendida la veleta Mientras sigue El fondue Comiéndose Ahora hay que partir El baguette Con la cancha Ah sí Y después Va a hacernos ¿Puede ayudarme a grabar chula? Un poquito Es un poquito No voy a alcanzar todo Voy a dejar un poco allá Ahora vamos a probar Un pan Y ver si el fondue Tiene la consistencia adecuada Se dice que Al que se le cae El pan en el fondue Paga la botella de vino Muy bien Muy bien Está disfrutándoselo ¿Por qué? Por enlace Está ahí a tapar No se lo hace tapar Disfrutando las chuletas Y aquí está La metiche de todo Bueno No plenemos un poco De fondue Pero no chula Es muy cerca Chula de la mesa Qué bueno que se vaya